Ya, nos tenemos que ir, mamá. Ay, sí, ya veo. Chiquis. Chiquis, apúrate que tu hermano va a llegar tarde. Órale. Ay, ya estoy lista, mamá. Bueno, que tengas un gran día y que sigas tan próspero como siempre. Gracias, mamá. Según usted, mamá, aquí el único próspero es Abuel. Pero le recuerdo que esta casa y casi todo lo que hay aquí para comer lo compro yo. Sí, con dinero que quién sabe de dónde lo sacas. Tú nunca quisiste estudiar. Y ese dinero del que tanto hablas, qué sé yo de dónde viene. Bueno, ya déjalo, mamá, ya sabes. Es verdad. Mira a tu hermano, Saúl, ¿ah? Todo un profesional. Las chiquis estudiando en la universidad. Ellos sí tienen futuro. Pero yo no puedo decir lo mismo de ti. Míralos a ellos. Míralos usted bien a ellos, mamá. Porque a lo mejor el que termine teniendo más futuro soy yo. Bueno, yo lo que quiero es que los maten a todos y que no se sepa quién fue. Esta es la primera parte. La otra es cuando el trabajo esté terminado. ¿A qué tenemos que matar? A toda mi familia. Ah, mira, este debe ser él. Dejó las llaves. Siempre pasa lo mismo. Hijo, ¿por qué no? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿A qué le hago esto? ¡Se hace cínico!